Música Llega a Playstation 3, Xbox 360 y portátiles la sexta entrega de la saga IL-2 Sturmovic Birds of Prey Un título cargado de nuevas misiones y campañas ambientadas en el conflicto de la segunda guerra mundial Mejores gráficos y un mayor realismo, súbete a tu avión de combate y enfréntate al eje en una batalla épica Siguiendo la estela de las anteriores entregas, Birds of Prey nos sitúa una vez más en el conflicto que marcó al mundo por segunda vez En la franja entre 1939 y 1945 Durante su campaña sobrevolaremos territorios como los de Dover Durante la batalla de Inglaterra, Stalingrado, Sicilia, Corsum, Ucrania o Berlín Entre misión y misión se nos pondrá en situación con imágenes reales y las instrucciones a seguir durante la operación En los combates encarnaremos a diversos pilotos de las fuerzas aliadas Pudiendo ver bien reflejadas sus experiencias en su diario al final de cada misión En esta ocasión, jugablemente, nos encontramos ante un arcade en lugar de un simulador Para que todo el mundo pueda divertirse y jugarlo sin problemas Existen tres niveles de dificultad Arcade, realista y simulación El más duro de todos El cual solo nos permite la cámara interna El control en el mando de la consola ha sido adaptado correctamente Pudiendo tener un buen manejo de nuestro avión En el aire podremos realizar las maniobras típicas de ascensión Aterrizaje, entre otras Como los trucos para poder anticiparnos a nuestros enemigos Además, podremos guiar al resto del escuadrón aéreo Para protegernos o atacar Los objetivos suelen ser siempre los mismos Aunque la finalidad de las ofensivas Será siempre distinta entre cada misión Unas 70 en todo el juego Aunque en esta entrega se ha reducido drásticamente el número de aviones controlables Se cuenta con un buen número de ellos Y de todas las clases Además, tanto la cantidad de entornos como su espacio total Es también algo limitado En comparación a otras entregas Aparte de la campaña, podremos acceder a otros modos Como las misiones individuales La enciclopedia donde ver todos los datos de nuestras aeronaves O el entrenamiento Además, tendremos a nuestra disposición un modo online Con cuatro modos que van desde el combate Todos contra todos Y por equipos Hasta la captura de bases o la defensa de territorios En el apartado visual, Birds of Prey Sobresale Teniendo unos modelados y recreación de los aviones muy trabajados Así como su iluminación y la distancia del dibujado de los escenarios Los cuales hacen gala de tener ciudades enteras perfectamente recreadas Y campos muy detallados Los aparatos serán destructibles Pudiendo ver los desperfectos producidos por los enemigos en tiempo real Algunas de las pegas que podemos sacar son el popping A cierta distancia o la caída de fotogramas por segundo en algunas ocasiones La banda sonora del juego es de lo mejor que incluye Teniendo buenos temas instrumentales de carácter bélico muy acordes al título Todos ellos compuestos por el compositor Jeremy Souley El doblaje también ha sido una de las mejores bazas Teniendo voces en castellano Tanto para cinemáticas como para las batallas El resto de efectos en combate Así como las voces de nuestros enemigos o los disparos Son correctos Como conclusión Obtenemos que esta nueva entrega de la saga IL-2 Sturmovic No decepciona Sino que puede ser además un aliciente para que los jugadores ocasionales de este género Se adentren en él Se ha sacrificado el espíritu de simulador Y la gran cantidad de aviones y entornos De la que hacían gala los otros capítulos en PC Aún siendo inferior Birds of Prey Ofrece muchas horas de diversión y campañas